Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla ZomegoAfter Bueno chicos, tenemos hoy una gameplay especial, la verdad, porque este campeón la está rompiendo mucho en elo alto Así que quería traerlo al canal para hablar un poquito de él, para jugarlo, para mostrarles ¿Qué es lo que está pasando con Rengar actualmente? Porque siendo alguna es de los mejores junglas en elo alto Y la verdad que está haciendo pick o bang, o sea, algo está ocurriendo con este campeón, la está haciendo increíblemente bien Así que bueno, vamos a jugarlo, y eso que yo no soy mal Rengar, la verdad, para mostrarles, de hecho, el potencial del campeón Aunque no lo domine a la perfección, yo creo que va a ser suficiente, ¿no? Va a quedar bastante bien Así que, nada, una cosa importante, creo que lo que ha estado pasando con Rengar es como que le ha encontrado la build, ¿no? Ideal Y más o menos como ha ido tocando algunas otras junglas, como Kha'Zix y algunas otras cosas que han ido moviendo un poco en el meta y tal Pero bueno, siempre pasa así, ¿no? De repente algunos campeones van subiendo poco a poco, así que no le hagan un super bufeo ni nada por el estilo Van subiendo igual, ¿no? Y creo que es lo que está ocurriendo con Rengar actualmente porque está ganando muchas partidas Y la build, la verdad, que es una locura, ¿no? Comienzas con Navori Tenemos Navori, Trinidad y Sanguinaria como su core build Con esos tres ítems ya vamos a hacerlo perfecto La verdad que pega mucho, se cura, o sea, es una locura, ojito, que la Tristana aquí se está ganando mucho Pero bueno, estamos tranquilos Bueno, esos tres ítems de la build, ya con eso es core Los otros dos, puedes irlos cambiando si quieres Uy, la Rebe empezaba aquí, viene a molestarnos A ver, Revencita Yo creo que tenemos que irnos porque, claro Fiebra mató a nuestro Jax, así que mejor evitar problemas No pasa nada Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí Esos tres ítems son core, los otros dos los puedes ir cambiando como tú quieras Puedes meterle Solari, Filo, si quieres, súper daño, exagerado Deletar gente, desaparecer gente, obviamente eso sería súper daño Si quieres una build más equilibrada, obviamente Puedes hacerle algo de resistencia, Danza de la Muerte Incluso, uy, esta kill, esta kill me la quería llevar Me la quería llevar, pero bueno Tenemos un Beigar support, interesante Ojo, ojo, que vamos a hacer cositas aquí A ver, saltamos, salimos, saltamos, volvemos La tenemos aquí, quedarse la Reven Esta kill es mía, 100%, muy bien De hecho podemos seguir, creo que puedo seguir Creo que puedo seguir Si no me estoy, uy, bueno, 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 está bien Está bien, no pasa nada Sacar kills en early me sirve Me sirve, me sirve traer kills Así que, todo bien Y bueno, para irles comentando la build Sobre todo en early Básicamente, les puedes ir moviendo otras cosas, ¿no? O sea, los otros dos ítems Realmente puede ser algo como una Redguardian Puede ser algo como Danza de la Muerte Puede ser algo como Estera Que incluso le hacen algunos Algo un poco más de daño si quieres Algo defensivo, o sea, en base Realmente a lo que estés leyendo La lectura de partida que tengas Le podés ir cambiando Bueno, Tristana Bueno, la Leona Hizo de buen support Y se terminó muriendo ella Así que bueno, tenemos aquí a Jin Que... Yo creo que estoy muerto Sí, estoy muerto Muy bien Bueno, muy bien, muy bien, muy bien Está bien, está bien No me quejo Yo mientras saque kills Y tengo un poquito más de oro Lo firmo, chicos Aquí lo importante es sacar el primer ítem rápido Y van a ir viendo Como esto va escalando La parte media de la partida Yo creo que es el fuerte real de Rengar Es una locura, literal Así que vamos a ir por eso Una cosa que más me sorprende también De este campeón Es que estaba viendo Que la segunda se cura Demasiado Demasiado Y bueno Está hiperbroken La verdad Por eso es que el champ En el o alto Está haciendo una locura Así que bueno Justo ayer estuve jugando En directo Unas partidas Y me salieron dos Rengars En el o alto Y obviamente Pues pasaron cosas, ¿no? Así que dije Bueno, vamos a grabar una partida Con Rengar Vamos a subirlo en el canal Porque está bastante fuerte el champ Y bueno, aquí estamos De hecho me sirve Porque tengo un equipo Yo creo que medio malo, ¿no? Tenemos un Veigar Support Que no es Support Porque no tiene ítem de Support Jax le está dando mal con Fiora Tenemos un Varus Tenemos un Veigar Al final creo que vamos a tener que hacer Mucho en esta partida Para poder ganarla Y eso me sirve Eso me sirve Nos puede exigir mucho más Esta partida Para intentar cargarla Y así vemos un poco El potencial del campeón Bien A ver Salen los objetivos Yo creo que haría vaquear, ¿no? Debería vaquear Debería ir subiendo Vamos a subir A ver si nos encontramos Alguien por aquí Mal parado Y eso nos da una kill Están de la arena abajo, creo ¿Están haciendo el Aldo? Puede ser que estén haciendo el Aldo Igual Bueno Hacemos Blue Si, estaba en el Aldo Estaba en el Aldo Ahora esto no lo vamos a poder rollear Porque no tenemos el daño para rollearlo Ellos van a ir subiendo Y bueno Hay que En base aquí Hay que ver que se hace ¿No? Hay que ver que se hace Pero no pasa nada No pasa nada Tengo Ulti Puede intentar entrar a robarlo Ojito Ok Pero la Leona Salimos Puedo dar la Oh, se murió el Jin Puedo dar la vuelta Puedo dar la vuelta Uy, que buena es la Lux Por favor, Lux Por favor, Lux Muy bien Están muertas de la instana también Sacamos la kill A ver A ver, Fiora A ver, Fiora Boom 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 Esesinato doble Me sirve ¿Vamos a la triple? La triple Muy bien Asesinato triple Excelente Excelente Me sirve muchísimas Estas kills Y encima Nos llevamos el dragón Bastante bien la Lux La verdad Tengo que decirlo Bastante, bastante bien Es que Lo único malo En el dragón Es el Vhagar Support Pero Pero bueno Es el típico Jugador que Que va a autofill Support Y ya No sé jugar Support O sea Me saca un Escapien de daño Descarado encima De support Porque es que No sé jugar Entonces Es quizás El problema Pero de resto Es más Si tenemos ahí Algo tanque Con CC Uff Estaremos volando Creo yo Porque tenemos Una tristana Y un yin Así que Hay que tener cuidado Ahí Bueno Creo que me puedo ir ¿No? Vamos por la trinidad Vamos por ello Yo creo que Ahora si Estamos volando Tenemos 5 kills Más de ese 1000 de oro Casi 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 Tenemos el El oro Igual que el tiempo De partida Así que estamos bien Sobre todo en early Sirve bastante Vamos a ir recorriendo Por aquí Creo que le vamos a llegar Mira Estamos viendo Ahora si Ya nos ven nosotros Pero Aquí estamos Estuvo Muy bien Está guarda Bueno Ese flash Todo demás Riven Estaba muerta igual Ah Tenemos blue Me sirve Lo vamos a robar Otra cosa buena Que puede hacer Rengar Bueno Además Obviamente De hacer estas casadas Y estas jugadas así Es que obviamente Roba muy rápido La jungla Se las farmea Hiper rápido Con las habilidades Así que Pues bueno Si no tienes nada Que hacer en el mapa No tienes ninguna Oportunidad de gankeo O lo que sea O de alguna jugada Pues Robando la jungla Sirve ¿No? Esta fiera Esta fiera No se está baiteando Porque está muerta ¿No? Está muerta en realidad Sí No se está baiteando Era mentira Era mentira No se está baiteando Creo que me voy ¿No? Bueno 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 El flash No No puede ser El flash De la tristana Por favor Me imagino Que habrá mis Cliqueado Porque Si le pegaba Un básico A Jax Que se estaba curando Ahí Creo que lo mataba Así que habrá mis Cliqueado El flash No me lo puedo creer Cómo flasheó Por favor Esta partida Esta partida Es un meme Bueno Hablando de tristana Si me la dejan así Creo que voy a esperar A ver si tiene salto Esperamos 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 No tiene salto Bueno 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 Si no vas a saltar Si no vas a saltar Estás muerta 8 kills Me sirve Ve que es fácil sacar A kill con Rengar Es muy sencillo La verdad Muy muy sencillo O sea No Tira el otro mundo Bueno Está muerto el Veygar No podemos hacer nada Ahí Está robando el blue No puede ser Bueno Todo bien Todo bien Ojito con Leona Curamos aquí Seguimos 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 Vean lo que nos curamos Por favor Lo que se cura Este charm No tiene ningún tipo De sentido ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? O sea Ahí está Ahí está Les acabo de mostrar Literalmente Lo roto Que está Rengar En esa jugada Acaban de ver Lo roto Lo inmensamente roto De estar campeón Ya está No les tengo que mostrar más nada Del video Se pueden quedar con eso Literal Lástima que no tenía Smite Para poder robármelo Pero bueno Sacamos la kill Así que tenemos 10 kills Ya Fíjate De forma sencilla Que eso es Una cosa interesante O sea Es muy fácil Sacar kill Con este campeón Actualmente Es una locura Es una locura La verdad Me parece interesante Que ciertos campeones Estén subiendo Las últimas semanas Así que Eso es algo bueno Del juego Creo que Este 2023 De Wild Rift Va a ser muy interesante Va a ser muy interesante En cuanto a meta Yo creo que sí O sea Estoy viendo destellos De cosas Que me interesan La verdad Para el meta Que habíamos tenido En general Todo este año Yo creo que A final de año Se está notando Que las cosas Se están moviendo Un poco más Se puede jugar Casi cualquier cosa Es algo muy importante Y encima Estos picks Que están saliendo Y están Están revolucionando Un poco ciertas cosas Ok Y el Jhin Por supuesto Jhin que estás muerto Uh Tierra el reloj El arriba El arriba Ojo Muy bien Perfecto Comentamos con la segunda Que belleza Que belleza Que belleza Por favor Bueno De hecho Fiora también También te puede morir También te puede morir Fiora Bueno Nada Estamos volando Estamos ya Ya volando Chicos Estamos volando Bueno Hacemos el dragón Creo Vamos a parar Un poco de pelear Hacemos el drake Y ya estaríamos Con esto Ya Ya estamos Tenemos sanguinaria Tenemos ya los tres ítems Que son claves Bueno Le llevo aquí A la leona Y bueno Tenemos tres ítems Estamos tranquilos Lástima que Bueno No tenemos Greta de océano ¿No? Si tuvieramos Greta de océano Sería Estreamos Muchos más rotos Muchísimos más rotos Muchísimos más rotos La verdad Bueno Aquí Solo está Farmear Y empezar a sacar Kills Yo creo que voy a estar Cazando 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 Al Jhin Obviamente Me lo deleteo Porque es un armón Que no tiene movilidad Tristar Es un poquito más complicado Y todo eso Pero en general Vean como farmeé Esto es una locura Es que No tiene No tiene ningún tipo De sentido La verdad Creo que esta Fiora Fíjate Esto es lo que hay que aprovechar Esta Fiora está mal parada Sí Fiorita Está muerto ¿No? Uy, se fue Se fue Se fue Bueno Lo que hay que Ah, bueno Hablando de mal parados Vemos un Jhin por ahí Salvaje Un Jhin salvaje Que se puede morir Uy, leóncita Vamos a seguir ¿Eh? Vamos a seguir Vamos a seguir Ojo ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice? ¿Cómo salteó hasta allá? ¿What? Creo que me empujó La ulti de Tristana ¿No? Me parece Me parece No tenía reloj Ni nada Pero bueno Está bien Está bien Está muerto Sí Ojo Uh, qué buen parry Bien Bueno Vamos a trolear un poco Este es el típico Teamfight Que dices Bueno Estamos ganando Todo bien Obviamente Estamos ganando Tiene la suerte Estamos ganando por mí Obviamente Porque la mayoría de las kills Se las tengo yo Y todo eso El resto va Medio mal Exacto Creo que la Lux Pero Es a típico Típico Bueno Troleas un poquito ¿No? Aquí Creo que estará Haciendo un poquito De over Uh, es un buen parry La fiora Creo que puedo seguir Creo que puedo seguir La verdad Me veo Mira, mira, mira Lo que me curo No puede ser Eso es lo que No tiene sentido No tiene ningún tipo De sentido para mí La segunda Lo que se cura Es que es una Es una barbaridad Es una barbaridad No tiene ningún tipo De sentido Bueno, bueno Tristana ¿Qué podemos tirar flash afuera? Eso Muy bien Baiteadísimos Por favor Están baiteados Están muertos todos Muy bien Muy bien Bueno Salió perfecto Salió perfecto Esa es una de las cosas Que podemos hacer Siempre quedamos fit O tenemos que hacer front O lo que sea Con algún campeón Eh Porque obviamente Tendrá que hacer full focus Y tirar todo Es hacer Es hacer Gastar recursos Simplemente Quiere decir que Todas las kills No las vamos a llevar Pero ahí lo importante Fue que nos pegaron todo Gastamos tiempo Con el reloj Y se quedaron parados Pegándonos Tiramos flash después Entonces O sea Al final Creo que Es lo importante Es lo importante Ahí cargamos Ahí cargamos Haciendo una cosa Diferente Que llevarnos una kill Como en otras ocasiones Así que Bien Me gusta Tenemos Nashor Ya con esto Deberíamos intentar Cerrar la partida Y ojo Nos faltan un montón De torres Pero Si mi equipo se coordina En cuanto a A poder Ir por las torres Me sirve Creo que voy por Ángel Por supuesto Que con eso Ya me sentiría Mucho mejor Sobre todo Para hacer casas Y demás Porque bueno Si me matan Puedo revivir No hay Tanto drama Y bueno Puche abajo Interesante No sé por qué El Jaxe está arriba No está abajo Realmente con la fiebra Un Jaxe bastante dudoso También Como tengo ítem Aquí me están viendo Aquí me están viendo Aquí me están viendo Aquí me están viendo Pero Este Jhin está Muy confiado Yo creo que lo mato Yo creo que lo puedo matar En torres Yo creo que lo puedo matar En torres Bang Si, si, si Sin duda alguna Lo puedo matar En torres Eso me tiraron en exhaust Automáticamente Bueno, bien Me sirve Voy a matar la fiera Ojo Qué buena Qué buena Qué buena Bueno No se muere nadie Vamos a sacar torres Muy bien Y No sé si vamos a hacer algo más La verdad Estoy dudando Porque se fue el Veigar Se fue obviamente el Varus Que estaba casi muerto Y no nos quedamos en Ashor Así que creo que Ahí quedó Ahí quedó Me parece Creo que el último item Yo Es que son mucho daño Además Me hace una danza de la muerte Me hace una danza de la muerte Por No sé si la completa Igual Pero bueno Vamos a Intentar la danza de la muerte Sale Dragor en 20 Aquí lo importante Es no trolear Literalmente No trolear Para cerrar la partida Fácil Ya está Eso es todo Bueno Yo voy a ir arriba Pero veo que Leona Está cubriendo al otro EC Ya que son dos Y bueno Mira Este es un regalito De cumpleaños Regalito de fin de año Muy bien Deleteadísimo Sin ningún tipo de esfuerzo En realidad Fue muy fácil Hacemos el dragón Chicos Alguien tiene que ir abajo Mi Jax Está bastante mal Alguien tiene que baquear Están baqueando Muy bien Perfecto Esto me lo hago Súper fácil Vean 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 De hecho Creo que el Nashor Cuidado Creo que no lo podríamos hacer Con 4 ítems Sería muy Mucho riesgo Pero yo creo que sí No Se capó Ahí la Fiora No pasa nada Yo creo que Habría que intentar No sé Si en esta partida No creo que pueda Intentarlo Pero yo creo que sí Es que Es Es full rusheo De la jungla Y de todo fácil Mucho daño La verdad Me está gustando Jugar Rengar Mira que Yo un poco Le doy la oportunidad A Rengar Pero No está nada mal No está nada mal Creo que voy a empezar A jugarlo un poco más En la jungla ¿No? Ya que estoy jugando Menos Kha'Zix Yo creo que Me viene bien Un Rengar Bueno Yo rushearía El Nashor Creo que es la cara correcta Hay que rushear Objetivo Literalmente Porque tenemos el Rengar Precisamente Lo podemos rushear rápido Y están un poco perdidos En el mapa Con eso es suficiente Con eso es suficiente Hay que rushearlo rápido Y ganar la partida Porque si es por mi equipo Me parece que Muchas ganas de terminar No tienen Así que Mire, mire Sí, sí, sí Yo creo que sí Le hacemos algo El Jacksonville Está sofistagrando Todo el daño Pero sí, sí, sí Por supuesto Que lo rusheamos No tengo ningún tipo de duda De hecho aquí puede entrar Aquí puede entrar Aquí puede entrar Aquí podemos hacer cositas Meto en medio de todos Bam, bam Reloj Muy bien Uy, saltó Uy, está muerto Muy bien Perfecto El Jhin está Nada de vida ¿Será que está acá el Jhin? Ojo Uy, se fue Se fue a medio Bueno, no pasa nada Sacamos la kill Ahora sí podemos terminar Ahora sí podemos terminar El Jhin se viene por abajo Aquí está la Riven Que si voy Que si vengo Ay, Riven Ay, Riven Estás muerta Bueno, me sirve Esto es GG, chicos Esto es GG Completamente Ahí vamos Y bueno Partida fácil La hemos carreado La verdad Seamos honestos La hemos carreado Funciona demasiado bien El Rengar Demostradísimo Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Mucho la partida Estrele sus comentarios Como siempre Aquí les habló Su amigo Aft Nos vemos en la próxima Y hasta luego